La conoció de quince años Él abrió la puerta, el sol se enamoró Sueños en el aire, diamantes del cielo caen Que no dan para vivir Una y otra vez, fue quedándose en sus brazos Arrodillado a sus pies, ella cayó Seduce como un pecho, compuse a la fragilidad Siente que se va a quedar Una puerta azul, nunca hay que abrirla Mis pesadillas son largas Una puerta azul, no hay que ni tocarla Piensa que es mejor dejarla Es más linda que la linda Golpe de conciencia cae su antifaz Sucia, loca, lo quiere matar Había droga en la puerta azul Una puerta azul, nunca hay que abrirla Las pesadillas son largas Una puerta azul, no hay que ni tocarla Piensa que es mejor dejarla Y espero que les haya gustado Gracias, directamente desde Lima, Perú